No manches, yo no soy peña, que lo chantajeaste, Yunez. Este loco, vividor del sistema, solamente sabe agraviar y destruir. Yunez, es igual que duerte, no hay diferencia. Yo no soy un vividor como él, él se dedica solamente a andar recorriendo los pueblos, a decir mentiras y a ofender a todo el mundo. Mañana voy a acreditar que es un mentiroso. Tiene Yunez abiertas dos investigaciones, la Procuraduría General de la República por enriquecimiento ilícito. Y por eso se enoja mucho conmigo. Que vives del presupuesto, que tienes 18 años sin trabajar. Yo sí trabajo loco, tengo que trabajar todo el día, y lo hago con mucho gusto en bien de los veracruzanos. Mañana te respondo y te reto a que el domingo a las 5 de la tarde, nos veamos en la Plaza Lerdo de Jalapa, para demostrarte que eres un corrupto vividor. Órale loco, ahí te espero. La Secretaría General de la Pazú、 sí, y ya